¡Platanitos Show! ¡Ay, güey! Gracias, público. Muchísimas gracias, público hermoso. Gracias por tanto cariño, por tantos aplausos y por permitirnos entrar siempre a sus hogares. ¡Ay, Villalpano! ¿Qué crees, güey? Que estoy bien preocupado, güey. ¿Qué? ¡Ay, Villalpano! Es que fíjate que ya te quitaron el trono al más pendejo de este país. ¡No! ¡No puede ser! Te lo juro, Villalpano. Ahora eres el segundo más pendejo. ¡No! ¿Por qué? ¿Quién crees que te lo bajó de ese puesto? ¿Quién? No lo vas a creer. Mr. Trumpitas, Donald Trump, güey. No, fíjense la estupidez que dijo el Donald Trump. Dijo que si se paraba en la quinta avenida de Nueva York, güey, y le disparara contra todos sus seguidores, aún así votarían por él. O sea, no manches. ¡Qué pendejo, güey! O sea, a ver, Donald Trump, escúchame. Si le disparas a tus seguidores, que son tan poquitos, pues te los vas a echar y entonces ya nadie va a votar por ti, güey. ¡Claro! ¡Pendejo! ¡Díganle pendejo al Trump, pendejo! Bueno, no, no, mejor, ¿saben qué? Sí hay que votar. ¿Ah, sí? Sí, pero votar lo del país, méndigo competudo, güey. No, y fíjense que también en los deportes, música de deportes. Ya, ahí está. ¿Qué deportes es ese tú? No, fíjense que en los deportes ya están clasificados los equipos para el Super Bowl. ¡Bien! ¡Muy bien! Sí, el Super Bowl número 50 ya había el pando. Fíjense que van a estar las pantallas de Carolina contra los Broncos de Denver. Sí, ¿saben qué? Aparte estoy bien emocionado porque lo voy a ver con mi nalguita que le va a Carolina, güey. ¿Ah, sí? Sí, hicimos una apuesta a mi vieja y yo, Villalpando. Fíjate, si pierde Carolina, vamos a hacer la posición de la pantera. Oh, ¿de la pantera? ¿Cuál es esa? Una pata en la cama y la otra en la hielera. Ay, pero si pierden los Broncos de Peyton Manning, ¿qué creen? ¿Qué? Pues nada más me va a hacer una con la Manning. Bueno, oigan, ¿y qué me dicen de la chopomanía? Está durísima. Siguen las noticias, los chismes, los productos. No, de verdad. Fíjense, ya hicieron piñatas con la imagen del Chapo. Hicieron camisas, gorras, bigotes. Es más, hasta cake. Cake. Es cake del castillo. No, pendejo. Cake, pastel. No, te lo juro. Estás bien tonto, Villalpando. No, hay un pastel del Chapo, míralo. A ver. Ay, güey. Ay, pero ¿qué creen? Que el que lo hizo no ha vendido ninguno. ¿Por qué? Si le quedó muy bien. Ay, sí, güey. Nadie quiere soplar las velas, güey. Imagínate, si eres el soplón del Chapo, güey. Te carga el payaso, güey. Eso sí, güey. Ay, espérense. Dejen decirles que por otra parte, Kate del Castillo... Cake. ¿No dijiste que decía Kate? Pendejo. Ahora sí es Kate del Castillo. Bueno, ella asegura que no va a hablar absolutamente con nadie por órdenes de sus abogados. Solo dijo que el gobierno de México la quiere destrozar. ¿Qué? Pero el que la iba a destrozar era el Chapo. ¿La iba a destrozar? Sí, pero las nachitas. Bueno, y ya ven que está haciendo muchísimo frío en el este, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el este de los Estados Unidos, Villalpando. Sí, no en el este, güey. Bueno, fíjense que según un estudio de la Asociación de Médicos Británicos, aseguran que a las 5.48 de la mañana es la mejor hora para hacer el amor. ¿A las 5.48? Sí, eso dicen, güey, pero no es cierto. Ah, ¿no? ¿Y tú cómo lo sabes? Ah, porque mi vieja me dijo que no, güey. ¿Que no? Mi vieja me dijo ya cuál es la mejor hora para parchar. ¿Y cuál es? Diario entre 9 y 10 de la noche. ¡Ah! ¡Mientras estás trabajando! Ay, no se burlen, pero ¿saben qué? En lo que mi vieja está parchando con el otro, pues ya comienza noches con platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!